Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, esta vez os traigo Skill Challenge Episodio 3, como ya estáis viendo, el sobre por haber completado los desafíos con Fidel Martínez. Ya veis que, bueno, un sobre un poco... ¿no? Bueno, no pasa nada. 4.000 monedas recuperamos, 3.000 tal vez, quién sabe. Y bueno, este es el equipo que me ha hecho, la verdad, 0% recomendable. Este es malísimo, es malísimo. Me está dando unos resultados muy malos y no quiero eso, la verdad. Porque esta serie se supone que es para traeros equipos que también vosotros podáis probar, ¿no? Pero es que este equipo no lo probéis, por favor. Bueno, vais a ver que tengo una oportunidad más o menos clara. Y ahí es, ojo, Zifty, se hace una bicicleta, se vence hacia el interior. Zifty la verdad es que del todo no está mal, pero es que el equipo es... O sea, no me gusta en nada el equipo, o sea, el que la acompaña. A lo mejor él solo va bien. Así que lo que había pensado es, os pondré en la descripción, ¿vale? Una votación en la cual vais a elegir si sigo con Zifty o pasamos al siguiente skiller y lo dejamos para el final a Zifty. Y, ojo, ahí nos mete en un gol con Enrique Álvarez, bastante penoso de cabeza, pero bueno, no pasa nada. Vamos a llegar a ese minuto 87 ya acabando el partido y, ojo, el portero, ojo, el portero se la para. Se la para el portero, ¿vale? Quedaos con esa imagen porque no la vais a ver en todo el vídeo. O sea, la verdad es que fue bastante patético en el sentido de que se paró esa, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Y ya nos separó más. Pero bueno, en este caso vamos a ir al segundo partido. Más o menos os voy a dejar en este caso los goles de fondo. Luego vais a ver un golazo mío. Ahí, bueno, me mete gol. Pero vais a ver luego un golazo mío. Este es. Y bueno, quería comentaros. Simplemente voy a usar este vídeo para hablar. No voy a comentar mucho porque poco hay que comentar de los partidos. Son bastante patéticos. El equipo mal, fatal, ultra mega épico mal. Y bueno, quería deciros que me he creado un canal secundario. En el cual voy a subir, en Antefauto voy a subir otros juegos que me digáis vosotros. Juegos graciosos. Ya digo, ese canal va a ser para más que nada reíros. Más que pasar el rato va a ser para reíros, para descojonaros. Y algo que tengo muchas ideas pensadas. Pero eso sí, me gustaría un apoyo más o menos grande para el canal. Porque, bueno, ya sabéis que cuando empiezas un canal secundario, pues ahora mismo creo que tengo 30 suscriptores o cosas así. Pues me gustaría mucho que los que estáis por aquí, ¿vale? Os suscribísseis, os pasarais. Al menos para ver el contenido. Y si, bueno, si no os gusta, pues no os voy a obligar a quedaros. Porque tampoco es cosa, ¿no? Así que, bueno, lo que tenía pensado también es... También, ¿vale? Aparte, en la descripción pondré lo de si queréis que continúe con 50. Y aparte os voy a poner otra encuesta en la cual vais a decidir cuántos sobres abro después de desbloquear al siguiente skiller. Bueno, yo creo que es más o menos sencillo, ¿no? Tampoco creo que sea mucha complicación decir, va, pues quiero que empieces con tal skiller. Quiero que empieces con tal. Pero a lo mejor, si tenemos suerte en los sobres, pues quién sabe, nos toca un cristiano. Venga, casi. Hasta el próximo vídeo. No. Pero lo que sí que molaría es que nos tocara algún skiller y poder hacer, pues ya equipos con varios skiller, ¿no? Solo con uno que es diferente, ¿no? Ya digo, también había pensado las plantillas que más me gusten de esta serie, subirlas al canal. Pues con review, ¿no? Y bueno, pues os pondré los goles que metí en Skill Challenge con ellas. Pero ya digo que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro. La plantilla de la Liga Mexicana, ¿vale? Me fue de lujo. La verdad es que fue una maravilla. Y por qué no, por qué no, me gustaría traer un vídeo de un Squad Builder con esa plantilla. Yo creo que sería hasta, vamos, mejor traeros eso que veáis la serie a los que nos gusta. Y decir, mira, va, mírate la serie solo por el equipo. Yo creo que no. Yo creo que lo mejor es hacer lo que os estoy diciendo ahora mismo. Y bueno, ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el vídeo, simplemente tenéis que puntuar. Muchas gracias. Yo os dejo con el partido este de polla y nada. En el siguiente vídeo intentaré a ver si votáis cambiar de equipo. Ojalá, gracias. Y bueno, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.